S Tú naciste para querer Ha luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios En el sache de tu voz La 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 Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La 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 huella de tu cecho de ahí Se me lina Duarte la ley y tu ojos gris Se me lina La 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 Ay, la, ay, la... Eres fuego de amor, amor del sol, volcar y tierra, por donde pasas, dejando ella. Mujer, tu razón es tu país, donde el cielo se hizo gris, donde el llanto se hace canto. Ha vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, 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 la... Ha vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma y el amor, la, 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 la... La huella de a tu paso, he hecho raíces Melina, mueven al reí, tus ojos grises Melina, la, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... Agüento Melina, alza tus manos hacia Dios que escuché tu voz. Agüento Melina, tus ojos reflejan el olor cubano y el amor. La huella del tumba se eschora y se melina. Agüento Melina, tus ojos reflejan el olor. Agüento Melina. Gracias por ver el video.